Por fin nos vamos a ver. ¡Qué ganas tengo! Ya hemos quedado varias veces, pero nunca solos. Y hoy sé que será muy especial. Quiero ponerme guapa. Quiero que se sienta orgulloso de mí. Me encanta como es. Me hace sentir... especial. Cada día me gusta más. No se parecen nada a esos niñatos de mi clase. Sé que le importo. Y está por mí. Tenemos muchas cosas en común. Sé que se preocupa por mí y... aunque nos veamos a escondidas porque tiene familia... no me importa. Confío en que un día lo dejara todo por mí. Desde luego no voy a contarle nada a mi madre. Y a Carmen... no sé si contárselo, aunque sea mi mejor amiga. Ella está otro rollo. Me siento verdaderamente afortunada. Soy una tía con suerte. Ni se te ocurra.